Un ejemplar que siente, allá le marcamos muchachos Guapanguito Eso, eso, eso traviesa Vamos Bisolín, vamos Reza Viejo Ahí está Solín, señoras y señores, un ladito muchachos Al bracito de la reya, y ahí está ya, llegando el círculo más alto Tremendísimo Solín, señores y señores, abriendo el compás, extremo, extremo Cuidado, cuidado, pones a los entrevistos, miren, viento, pepe, rancho en la bola Ahí está el ejemplar, el alba soja de cero, cajón de los sustos Cajón de las damas, cajón de los libreros Y así yo sospecho con el pecho, y al culo Con el pie a derecho, señores Que va a ser una jugada y un agarrón tremendo Ahí está, señores y señores, aprovechenlo cuando lo tenga modo Ahí lo caza, ahí lo siente, ahí lo vive Ahí sale, compran, el almazón, el cerco, con los sustos El limbo del compás, extremo, extremo Cuando el cliente pide puertas, allá le van a dar puertas, muchachos Se va a ser enfrentada con nada Todo listo, todo listo, todo listo Y señor, ahí lo tiene, ahí lo siente, ahí lo caza Ahí está, señoras y señores, en los buenos temas Ahí está, poniéndoselo a modo Que no haya ventaja, todo el cliente Que no haya ventaja, todo el cliente Es el espectáculo Es el ambiente que nunca pasará de moda Es el deporte mexicano con excelencia Toda el agua con el mismo surto Toda el agua con el mismo surto, mijo Ahí cuando lo tenga modo, acomódense los muchachos Póngaselo a modo, póngaselo a modo Ahora sí, mijo Ahí lo tiene en el pechito, lo tiene en el pechito Lo caza, lo siente Le está clavando la vida en la boca Lo busca arriba, lo busca abajo Le está buscando el modo Le va a prender la mecha, le va a prender la mecha Le va a prender la mecha Ahí está, señores, señores Ahora sí, muchachos Ahora sí, muchachitos Ahí la mera punta del crío Él es pelón, él es pelón de cero Le va a prender la mecha Le va a prender la mecha, señores, señores Ahí está tremendo sonido en la arrumación de cero Abriendo el calcón de extremo astrado Y así En esta noche, señores, señores Hay Jesús de Veracruz Pronto 8, pronto 9 Y lo que ha de suceder, mijo Lo que ha de suceder Que vaya sucediendo Un ejemplar, señor Este tremendo ejemplar De Rancho La Bona La fábrica del reparo Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene, lo tiene Ahí tiene, ahí tiene Hay dos, muchachos Ahí está el ejemplar, señores, señores Listo y preparado No puede, no puede Hoy mañana, hoy mañana, hoy mañana Ahí está, señores, señores Listo y preparado Un ejemplar que se le ofrece En la fábrica del reparo Rancho La Bona Sí, señor Ah, miérdese que no es tanto Lo tiene Le clavó la mirada a la nuca Le está clavando la mirada a la nuca Sí, señor Ay, ay, ay Viene allá, güey, más abajo el lodo Ahí hay allá, güey, más abajo el lodo Sí, señor Ahí está, muchachos Vamos, recio Vamos, recio Venga, muchachos Venga, muchachos El toro no se mueve El toro está en eso En posición de combate El toro está en posición de combate El toro está en posición de combate Ahí, de nuevo cuenta De nuevo cuenta Sí, señor Ahora sí, pelado Ahora sí, muchachos Zúpa, se que le queda cabona Y este es el tremendo ejemplar Sargento Pérez El toro está en posición de combate Vierro, 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 vierro Juro, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, muchachos Sacamos el control Ahí hay dificultades Así hay dificultades Señores, señores Ahí hay reacostando Reacostando la herramienta Ahí hay acertado Poniendo la mano Poniendo la suerte Ahora sí, misolines La mera punta del tren Ah, hay agua Hay suspenso Hay adrenalina Hay miedo Pero no hay cardíacos Ni señor Eso Eso Ahí está, muchachos Ahí le recomoda El ejemplar Ahora sí, muchachos Lo tiene Ahí está, señoras y señores De nueva cuenta De nueva cuenta El ejemplar tremendo Tremendo sodín Júguen la tortuna Júguen la tortuga Júguen la tortuga Júguen la tortuga Ahí le están reacomodando el ejemplar, lo están poniendo a modo. Lo están reacomodando, lo están reacomodando. Y el señor lo están reacomodando. De hoy por hoy, ¿quién vea el cariño perranchero? Caminante, no hay camino, es el camino letal. Le va a prender la mecha, le va a prender la mecha, le va a prender la mecha. Venga muchachos, venga muchachos. Cuando lo tenga a modo, cuando lo tenga a modo. Este es el sargento perrancho de la mora. Y sobre el muerto las coronas. Se abre la puerta del infierno, la revuelta, el giro de la muerte. Ahí está haciendo la cruz de la alto. Bien sentado muchachos, sigue la batalla. Le cambia el reparo, parece que se queda, parece que se va. Se va, se va, se va. Grítese, ándase muchachos. ¡Venga, muy impresionante! ¡Venga cabezales muchachos! ¡Venga ya santísima! ¡Vaya cungada muchachos! Hay que checar al jinete muchachos, hay que checar al jinete. Vaya ejemplar señoras y señores, asegúrenlo mijo. Asegúrenlo, asegúrenlo, asegúrenlo. Vaya Torazo Rancho La Mora, la fábrica del reparo. Hay que checarlo muchachos, paramédicos, protección civil, los primeros auxilios. Vaya ejemplar Solín, por más que le peleara, le buscara. Es un Torazo, señores, señores. Son de los de la fábrica del reparo, Rancho La Mora. Y se viene escribiendo la historia, señores, señores. Y eso se lo agradecemos, se lo agradecemos a la empresa, a la empresa Primos Unidos, que está presentando allá el espectáculo para todos y cada uno de ustedes. Hay que checar al jinete muchachos. No hay mejor ungüento para los borrados que el aplauso de todos y cada uno de ustedes. ¡Échale el aplauso! Morro, vete. Gente hermosa, se los dije. Empresa Primos Unidos. ¡Siempre!